Amigos, estamos viendo cómo están las Arbequinas, cómo se encuentran después de las lluvias que han caído en estos días y además con previsión de que siga lloviendo. Son sobre unos 15 litros, aproximadamente 15, 18, 20, depende de la zona, los litros que han caído hasta ahora. Esta semana tenemos un objetivo, queremos responder a nuestros oyentes en Somos de Campo la siguiente pregunta, qué pasa en el rendimiento graso de la aceituna si llueve, como está ocurriendo en esta ocasión, en esta semana, menos mal que está lloviendo, pero qué es lo que está ocurriendo en la aceituna, en ese rendimiento graso y en esa humedad. Se estaban viendo en días anteriores, en publicaciones anteriores, veíamos cómo la aceituna se estaba quedando arrugada. Eso significa que el rendimiento graso está hecho, pero en humedad teníamos menos cantidad de humedad, teníamos menos porcentaje de humedad. Después de unos días de lluvia, lo aconsejable sería esperar, porque el peso se va a recuperar, o sea, la planta va a recuperar ese agua que está necesitada, de la que está necesitada, la aceituna va a coger un poquito de forma, un poquito de peso por el agua, pero el rendimiento graso va a seguir siendo el mismo, el mismo en teoría, porque al aumentar la cantidad de humedad, el porcentaje de humedad, el rendimiento, el porcentaje de rendimiento va a disminuir. Entonces, la pregunta es, ¿nos interesa coger la aceituna en días posteriores a las lluvias? Y por otro lado, ¿qué ocurre en las aceitunas o qué ocurre en el olivar días posteriores a las lluvias? En el rendimiento graso, ¿qué ocurre? Vamos a verlo, vamos a analizarlo detenidamente con muchos de nuestros colaboradores que nos van a ir dando datos de cómo está desarrollándose la cosecha, la campaña, y vamos a ir viendo cómo salen estos rendimientos. Nos vemos. Fijaros la aceituna arbequina, cómo está a día de hoy, parece que sí que está engordando, parece que coge un poquito de peso y estos días después de lluvia les ha venido estupendos para poder recuperarse y que puedan aguantar un poco más en el árbol sin que se queden arrugadas y que puedan todavía hacer algo de maduración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!